Música Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de este producto que es un primer para pestañas que sacó la marca Essence y ahorita les voy a mostrar de cerca antes quiero hacer una aclaración y es que antes de este video se subió un video donde yo mostraba una pestañina de la marca Oriflame y luego maquillé un ojo con Oriflame y el otro ojo con otra pestañina pero no mostré el producto realmente pues era porque quería hacerle énfasis a la pestañina de Oriflame porque estaba hablando de ella, pero bueno, les voy a mostrar el producto es este, este, estoy pero súper atrofiada de la lengua porque llevo mucho tiempo sin grabar y aún no le afecta este es el cepillo que ustedes vieron, la pestañina no es colombiana, es mexicana todas las pestañinas mexicanas traen unos cepillos increíbles obviamente también los hay de cepillos delgaditos pero las que dicen volumen son realmente de cepillos muy gordos y son productos excelentes ¿por qué no la mostré? por eso, porque es mexicana, porque aquí no la venden la vendieron un tiempo la traía Corporativo Maravilla pero Corporativo Maravilla dejó de traer productos a Colombia hubo un problema y no voy a entrar en detalles porque no me concierne pero la marca ya no se vende en este país entonces ahí está el problema, que yo les digo ¡ay sí, consíganla! ¿y dónde la van a conseguir si no la venden en Colombia? ok, a mí me la regaló Paula Guerra no sé si ella regale más, no mentiras pero realmente pues son muy buenas si pueden, si tienen posibilidad de conseguir pestañinas mexicanas de volumen son muy muy buenas ok, entonces sí me están viendo con este ojo maquillado y este ojo sin maquillar pues las pestañas básicamente porque hoy también vamos a hablar de pestañas vamos a hablar de este producto que les acabo de decir que es de la marca Essence esto es fabricado en Italia y bueno, pues dice que tiene aceite de acai y mantequilla de mango dice que esto es para dar volumen super volumen con super frutas no entiendo eso de las super frutas debe ser como propiedades de las frutas que están ahí y que van a ser bien a la pestaña quiero decirles que por adelantado ya lo usé y no es mi producto ¿si? pero yo voy a tratar de ser lo más clara y lo más objetiva posible en este video es decir yo no voy a decirles que este producto es malo porque no lo es pero a mi a mis pestañas canzonas mamoncillas pues no le funcionó si usted se identifica con mis pestañas que solamente usan pestañina a prueba de agua sabe de que le estoy hablando entonces no vaya a comprar este producto para que no pierda su plata realmente me costó 13 mil pesos en el éxito y bueno les quiero mostrar que pasa con mis pestañas cuando uso este producto ¿listo? estas son mis pestañas sin ningún primer y con esta pestañina que les dije que es mexicana igual con cualquier pestañina colombiana yo puedo lograr que lleguen a este efecto mis pestañas sin ningún primer están rizadas estas de este lado también están rizadas espero que ahí lo puedan percibir y ahora lo que vamos a hacer es usar este producto miren el cepillo bastante delgadito y el producto es blanco completamente entonces voy a acercar otro poquito quiero que vean realmente lo que va a pasar se supone que yo debo ponerlo en las pestañas él se va a quedar ahí y yo luego pongo la pestañina ¿listo? están rizadas ¡ojo! ok así queda ahora lo que voy a hacer es poner una capa de la misma pestañina que tengo en este ojo ok recuerdan que les dije que a mi me gusta peinar la pestaña bueno pues a mi me gusta que queden separadas no soy inmune a untarme entonces bueno pues ahí me unté el párpado pero ahora quiero que vean los dos ojos bajo el rizo por lo menos un 50% cosa que no me agrada les voy a decir por qué particularmente yo Claudia o sea estoy hablando por mis ojos si se dan cuenta mis ojos tienen un efecto triste que es como una formita como hacia abajo ¿sí? si me ven sin maquillaje lo van a notar mejor pero miren este va como hacia abajo yo levanto estas pestañas y la forma del ojo cambia completamente si es como que el ojo se abre un poco pero si yo me quedo con esto que va para abajo pues como que no voy a lograr el efecto que yo quiero ¿sí? no veo un efecto de volumen por ninguna parte siendo sincera volumen es esto cuando tú ves que parece que tienes más pestañas ok pero ustedes pueden decir no pero es que hasta ahora se dio solo una capa bueno voy a dar la otra capa ahí está la segunda capa y yo siento que va cayendo o sea es mi percepción visual perdón no es que se sienta en la pestaña pero mi percepción visual es que la pestaña va cayendo de frente de pronto no se ve tan caída porque esto alcanza a levantar un poquito pero para mi gusto me favorece más este tipo de pestaña que esta ¿sí? siento que esta me hace ver el ojo como así y esta me hace ver el ojo así entonces por eso digo que no me gustó definitivamente no es mi favorito el efecto que tiene este producto en mis pestañas ahora voy a poner en la parte de abajo que eso sí no lo he hecho no lo he estrenado entonces pues vamos a ver que pasa wow ok el primer va a ser usado para las pestañas inferiores wow miren ese alargue comparen los dos ojos si alargó bastante chicas yo no le veo volumen realmente que es lo que ellos prometen puedo estar equivocada ¿sí? o puede ser la percepción en mis pestañas porque son muy diferentes a las de otras niñas ok a ver no puedo negar que estas se ven más largas de lo normal pero mi problema real es que me baja el riso ¿sí? bueno la idea era mostrarles como me fue con el producto como se comporta ustedes saquen conclusiones no puedo decir que es un producto malo tengo un tic como les dije cada pestaño es diferente mis pestañas son cansonas realmente por eso no puedo usar pestañinas lavables definitivamente no son para mi y bueno ahí mismo miren de lejos se nota que ojo está más abierto bueno pues nada espero que les haya gustado si tú eres de las amigas de las pestañinas lavables cómpratelo seguro que te va a servir porque yo tengo amigas que usan pestañina lavable y ellas dicen que es una maravilla entonces cómpratelo que seguro te va a servir si tú no usas pestañinas lavables y tienes unas pestañas como las mías piénsalo antes de comprarlo como les dije me falta usarlo quiero usarlo de esta manera una capa de pestañina una capa de primer y otra capa de pestañina con eso al ver si la pestañina es a prueba de agua me respeta el rizo el primer y se queda ahí y me da el alargue y el volumen vamos a ver vamos a ver si eso llega a funcionar voy a hacer otro video ¿listo? prometo si eso llega a funcionar prometo hacer otro video de este producto y hacerlo pronto por ejemplo lo voy a hacer mañana es decir lo voy a probar mañana y si funciona inmediato grabo besos y abrazos para todas ustedes cuídense mucho recuerden que el creador está esperando que abras la puerta de tu corazón y le permitas entrar allí le permitas hacer como una limpieza un no sé una despolvoreadita y un polvo mágico lleno de amor celestial cuídense los quiero mucho muchas gracias por el apoyo en el canal chao a la vez le permitas el apellido es que no me gusta el apellido un peor en el hacerlo